La que gana de los dos se lleva 500 pesos Son hermanas ¿Qué mensaje le haría a tu hermana ahorita? Que se agarre Suerte Ahí está Ambas con motor Caceres ¿Crees que le ganaste a tu hermana? Sí Sin duda Ya va por centavos los 500 pesos Jimena Vamos a ver Ambas con motor Caceres Ambas con motor Caceres Y ganó Nathalie Jimena Nathalie 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 ganó Por la reacción ¿Qué hace la debo? Mejor tiempo para Jimena 12-7-9 Carril izquierdo 13-12 para el carril derecho En el Coupé Pero la reacción de Nathalie Fue mucho que mejor Marcó a 5 que el semáforo está programado Para la categoría de 13 Por eso marcó que perdió Jimena ¿Ya me entendiste? Ya, 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 ya Si te da menos de 13 automáticamente Ok, ok, ok Entonces sí, ganó Jimena ¿Ganó Jimena? Sí Por el tiempo Bueno, ok, entonces El semáforo está programado Para categoría de 13 segundos Por eso que marcó que perdió El carril izquierdo Pero en realidad ganó Ok Entonces se lleva los 100 pesos Los 500 pesos Eh, Jimena Toma la bienvenida A la hermana Flores Vamos a ver la entrega Vamos a ver la entrega De los 500 pesos Dale dinero a Jimena Ahí está el centavito Para los dulces El abuelo El que va a repartir Este match fue gracias a Edgar Álvarez Edgar Álvarez donó los 500 Él donó los 500 pesos Madre viernes ¿Por qué no es enojada? Ahí está la entrega oficial Eso Buenas palabras Acá lo teníamos ganado Vamos a ver si Natalie quiere hablar No, está triste Está triste la niña Está triste Pero estás constante 3 segundos Ahí está bien Ahí está Ahí está 3 segundos ¿Qué más quieres? Ahí estuvo ¿Oíste? Bueno, está triste Porque perdió Ahí está su papá Conzalándolo Ahí está la mamá Voy a decirle a Willy Que le ponga el motor Para otra fecha Voy a ponerle su motor Grande Bueno, Walter Felicidades Tener dos días Muy competitivas Sí Mira, gracias a Dios Están bien rápidos Y lo que me gusta La constancia De las dos Ella 12-7, 12-8 12-7, 12-8 Y ella 13-1, 13-flat 13-1, 13-flat Yo les hacía mención Que eso es lo que hoy Quería lograr Porque a la hora De que un piloto Es constante Cualquier mejora Por mínima Que le hagas al carro Se nota, ¿verdad? Fíjate Pero ahí vamos Poco a poco Bien, mi amor Bien, mi amor Bien, mi amor Bueno Gracias Y estas son las vivencias De Tim John Wick Nathalie, Ximena El abuelo El tío La mamá La hermana La prima Y el mero mero De Tim John Wick